Nubes en el cielo, agua en el mar, lluvia en mis ojos, no debo llorar. Antes el cielo no era gris, la luna podía brillar, aún recuerdo cuando fuiste, ahora me dejarás. Y la lluvia que me cruje, solo habla de ti, es la lluvia que me dice, tú no serás para mí. Nubes en el cielo, agua en el mar, lluvia en mis ojos, no debo llorar. Hay nostalgia en mi corazón, pensando que te irás, hay nostalgia en mi corazón, ahora me dejarás. Y la lluvia que me cruje, solo habla de ti, es la lluvia que me dice, tú no serás para mí. Hay nostalgia en mi corazón, y solo es por ti. Y la lluvia que me cruje, solo habla de ti, es la lluvia que me cruje, solo habla de ti, es la lluvia que me cruje.